Ángeles y pastores hicieron un amoral Diste para cantar al niño que ha nacido en el portal Y cuando el ensayo ya va a comenzar Y toda la gente reunida ya está Concierte va un reviento, concierte va un montón Se debe que trajo a H, al solista y no llegó Si de aquel ensayo nada resultó Si de aquel ensayo nada resultó Los ángeles y pastores hicieron un amoral Diste para cantar al niño que ha nacido en el portal Y cuando el concierto ya va a comenzar Y toda la gente reunida está allá Aparece, 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 aparece Y el solista romco, romco, se lo puede dar ya Que el niño se ríe de verlos dudar Que el niño se ríe de verlos dudar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!